Aunque sea escondida, pero que en mi vida Yo se bien perdería la razón, sin ti mi vida Lini Zepina Seré tu amante mejor, quien nunca obliga Ese quiero ser yo corazón, quien no te exija Acepto desde hoy, lo que tú me pidas Aunque sea escondida amor, aunque sea escondida Aunque sea escondida, pero no me digas ¿Quién me quitará?